¿Cómo transferir dinero a mi cuenta Majority? Transferir dinero a tu cuenta Majority es bastante sencillo. Aquí te explicaré paso a paso las diferentes formas que tienes disponibles. Formas de agregar dinero a tu cuenta Majority Depósito directo Es la forma más común y automatizada. Configuras tu cuenta bancaria externa para que envíe automáticamente una parte de tu sueldo o ingresos a tu cuenta Majority. Accede a la sección Agregar dinero en tu aplicación Majority. Selecciona la opción Depósito directo. Sigue las instrucciones para proporcionar la información de tu cuenta bancaria externa. Una vez configurado, los fondos se transferirán automáticamente en la fecha que hayas establecido. Efectivo Puedes depositar efectivo directamente en tu cuenta Majority en algunos establecimientos. Abre la aplicación Majority y selecciona Agregar dinero. Elige la opción Efectivo. Se generará un código de barras o un número de transacción. Dirígete a un establecimiento participante y muestra el código al cajero. Entrega el efectivo que deseas depositar y el cajero completará la transacción. Transferencia a CH o depósito bancario Es una transferencia electrónica de fondos desde tu cuenta bancaria externa a tu cuenta Majority. Accede a la sección Agregar dinero en tu aplicación Majority. Selecciona la opción Transferencia a CH o depósito bancario. Sigue las instrucciones para proporcionar la información de tu cuenta bancaria externa y la cantidad que deseas transferir. La transferencia suele tardar unos días hábiles en completarse. A través de otras aplicaciones. Puedes transferir dinero a tu cuenta Majority utilizando aplicaciones como Cell, KSAP y Venmo. Accede a la aplicación que deseas utilizar. Busca la opción de Enviar dinero y selecciona tu cuenta Majority como destinatario. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la transferencia.